a esta Empacar, donde está nuestra colega Yesenia, acompañada del francés Alexis Tisar, porque tenemos excelentes noticias. Yesenia, bienvenida, buen día. Buenos días, Cristel, buenos días a todo el país. Así es, estamos aquí en la planta recicladora de Empacar con una muy buena noticia, porque el proceso que viene realizando el activista francés Alexis Tisar, junto a activistas bolivianos, autoridades y toda la población en general, no solo termina en la recolección de estos desechos, que por cierto, ya no son desechos. Empacarlos convierte en materia prima y es por eso que Alexis ha venido hasta la empresa, hasta la planta recicladora para ver todo este proceso. Pero quien nos va a explicar con más detalles es Carlos Limpias, gerente de Empacar. Buenos días, Carlos. Estamos a nivel nacional para todo el país. Fantástico el trabajo que realizan acá en esta planta. Gracias por visitarnos. Sí, bueno, estamos muy contentos acá de tener la visita de Alexis. Sí, sin duda que para nosotros ha sido muy importante todas las campañas que se han venido haciendo con él, la limpieza del lago Uruguru y otros lugares en Bolivia, donde realmente ha despertado esa voluntad que tiene el pueblo boliviano de cuidar el medio ambiente. Y hoy en día le hemos podido compartir a Alexis para que pueda ver cómo se termina. Luego de recoger todo, dónde viene, cómo se procesa y cómo se le vuelve a dar vida a algo que de otra manera sería desechado. Hoy en día tenemos la tecnología, hay una planta moderna, como es acá la planta de Empacar, que puede reciclar todas las botellas de Bolivia. La planta de reciclaje de Empacar es la número uno de Latinoamérica y una de las cinco más grandes del mundo. Así que el trabajo que están realizando los bolivianos que trabajan en Empacar y también, por cierto, más de 400 personas que trabajan de forma directa y más de 7.000 personas entre recolectores, empaquetadores, que trabajan de forma indirecta por el medio ambiente para reciclar y, por supuesto, para generar un crecimiento económico a sus familias. Alexis, ¿qué te ha parecido este recorrido? ¿Qué te ha parecido esta planta recicladora de Empacar? Me pareció increíble y una muy buena noticia para los bolivianos que haya esta planta aquí porque eso permite reciclar la basura y botarla en un hueco y quemar la basura no es una solución. Sin embargo, enviarla aquí para que enviemos botellas sucias, que las tratemos y que hagamos nuevas botellas limpias, eso sí es una solución y por eso estoy muy contento de haberla visto, esta empresa hoy. Sí, contentos nosotros, Alexis, por el trabajo que venís realizando en Bolivia y agradecidos sobre todo porque por eso es que nos incentiva a sumarnos a causas así como la tuya, como la que vienen realizando activistas bolivianos también y empresas como Empacar, qué bueno que se sumen también a esta tarea. Alexis, ¿qué te parece la respuesta del boliviano ante lo que se ha dado como una casualidad? Me comentabas. Exactamente. Al principio fue una casualidad todo ese movimiento, pero creció, creció, creció y ahora es enorme y eso es una súper buena noticia porque nos permitirá hacer grandes cosas para el país, para el medio ambiente, para que reutilicemos nuestras basuras, para hacer nuevas botellas y dar segundas vidas a nuestras botellas de plástico, por ejemplo. Así que es una muy buena noticia esto. Pero bueno, el proceso no tiene que comenzar en un lago, en un río, en el suelo, el proceso debe comenzar en casa, ¿no es así? Totalmente. El objetivo más grande sería la clasificación, de manera que todos clasifiquen sus botellas de plástico, sus desechos orgánicos y las otras basuras, de manera que reutilicemos todo lo que botamos para que tenga una nueva vida. Gracias por venir, Alexis, al país a hacer esta gran actividad y gracias a Empacar por sumarse a estas actividades que van a dar como resultado una naturaleza 100% sana, natural, aire puro y aguas también libres de contaminación. No solo se recicla plástico en Empacar, también papel y otros materiales. Sí, también recibimos todos los plásticos, además del cartón y el papel, para volver a hacer cajas de cartón. Entonces ahora podemos entregar al mercado boliviano cajas 100% recicladas, con papel reciclado, ya no se necesitan árboles para obtener el papel, sino tenemos la opción de hacer eso aquí en Bolivia. Lo mismo con las botellas, hoy en día hay botellas en el mercado que son 100% hechas con material reciclado. Entonces tenemos esa opción y los invitamos, ¿no? Gracias por venir, invitamos a todo Bolivia a que se una, a que siga reciclando y que estas iniciativas, ojalá de la mano de Alexis, que ahora ha venido a ayudarnos, pues florezcan y sea el gran cambio que Bolivia necesita, ¿no? Muchas gracias. Siempre hay colectas, siempre hay actividades para venir recolectando la basura. Invitamos a toda la población que esté atenta a la página de Empacar, donde se van lanzando estas convocatorias y nosotros desde la Red 1 de Bolivia estaremos también contándoles y siguiendo de cerca todo este proceso que va a generarnos una Bolivia sana, libre de contaminación y lo mejor todavía reciclando todos sus materiales. Muchísimas gracias por este súper contacto, que todo el país se una y sigamos uniendo fuerzas a ellos. Muchísimas gracias. Un saludo a los tres y bueno, que así sea y que lo mantengamos limpio, ¿eh? Nos vamos a...